Gloria, gloria, aleluya, gloria, gloria, aleluya, gloria, gloria, aleluya, en nombre del Señor. ¡Gloria, gloria, aleluya! ¡Gloria, gloria, aleluya! ¡Gloria, gloria, aleluya! ¡En nombre del Señor! ¡Gloria, gloria, aleluya! ¡Gloria, gloria, aleluya! ¡Gloria, gloria, aleluya! En nombre del Señor, en nombre del Señor El amor de Dios es maravilloso, grande es el amor de Dios Tan alto que no puedo estar arriba de él, tan bajo que no puedo estar abajo de él Tan ancho que no puedo estar afuera de él Grande es el amor de Dios, el amor de Dios es maravilloso El amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso Grande es el amor de Dios No has nacido amigo para estar triste Aunque llueva en tu corazón No has nacido amigo para estar triste La, 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 aunque llueva en tu corazón Todos tenemos un amigo, un amigo que nos ama Todos tenemos un amigo, un amigo que nos ama No has nacido amigo para estar triste La, 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 aunque llueva en tu corazón La, 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 no ha nacido amigo para estar triste La, 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 aunque llueva en tu corazón Todos tenemos un amigo, una madre, una madre, una madre, que nos ama Todos tenemos una madre, una madre, una madre, que nos ama La, 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 la Bueno, decían ellos que no hay una vida, amigo, para ser feliz, hemos nacido para ser felices, pasar buen día. ¡Gloria, gloria, aleluya! ¡Gloria, gloria, aleluya! ¡Gloria, gloria, aleluya! ¡El nombre del Señor! Gloria, gloria, aleluya Gloria, gloria, aleluya Gloria, gloria, aleluya El nombre del Señor El nombre del Señor Gloria, gloria, aleluya